Hola, ¿qué tal? Hoy quiero hablaros de las nuevas formas de conectarnos que están surgiendo o que se están facilitando gracias a este encierro. El año que viene, astrológicamente, empezamos la era de Acuario y a finales de abril entra el Nodo Norte en Géminis y todo esto es que nos pone en contacto con cómo nos relacionamos con los demás. Entonces, lo que estamos viviendo es una forma de reinventar esa forma de relacionarnos. Hasta ahora nos habíamos relacionado en todo el patriarcado de una manera más basada en yo quiero estar segura de que puedo conectar contigo y que sé lo que tú vas a hacer y cómo vas a responder porque si tú haces algo raro eso a mí me asusta. Entonces, ubicaros en el patriarcado y por qué existía esta forma de relacionarnos. Entonces, era importante el que tú pudieras conectar con personas que fueran seguras para ti antes. Si tú vivías en una ciudad o en un poblado era necesario que esos vínculos no te sorprendieran, ¿no? O sea, no vaya a ser que la persona te traicione, te asesine, te... no sé, que pase algo feo, ¿no? Entonces, vivíamos... hemos vivido con el patriarcado con mucho miedo al prójimo, o sea, no nos fiábamos ni del vecino y a veces incluso ni siquiera de los miembros de nuestra propia familia porque existía ese peligro de que te pudieran traicionar, de que te pudieran asesinar, de que... alguna tragedia. Afortunadamente, hoy en día, por regla general, ese no es el caso. O sea, vivimos en un mundo muchísimo más seguro y en donde las personas ahora están conectadas globalmente. Entonces, no existen esas situaciones que existían antes de peligro, que en realidad existían sobre todo en épocas donde había mucha tragedia, mucha guerra o mucha escasez y mucha hambre, ¿no? Entonces, ahora está cambiando el paradigma y está cambiando la forma de relacionarnos. He hablado muchas veces de la codependencia y que con este Lilith y Quirón en Aries y Urano en Tauro haciendo aspecto, nos están invitando a soltar la codependencia, a soltar esa forma de yo necesito saber cómo eres tú, cómo reaccionas tú para sentirme segura ante ti. Y entonces, a lo mejor confío, pero en cuanto tú te comportas de una manera que yo no me la espero, me cierro y digo, uy, no, 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 esta me la va a pegar, entonces voy a categorizarlo como, no puedo confiar en esta persona o ya verás cómo me va a salir por otro lado. Entonces, todas estas suspicacias, además, provienen de tu propia desconexión interna, básicamente. Si tú necesitas que el otro se comporte, sienta y haga de una manera determinada para que tú te sientas segura, eso es una relación en base a roles, que es lo que teníamos antes. Entonces es porque tú no estás segura en ti, porque tú no sabes sostenerte a ti, porque tú no sabes cómo manejar tus propias emociones, no sabes cómo hacerte sentir bien. Como ahora lo que estamos aprendiendo es eso, o sea, desde que entró el Nodo Norte en cáncer hace un par de años y pico, hemos aprendido a conectar más con el cuerpo y con lo que nos hace sentir bien. Entonces, si yo sé lo que me hace sentir bien, yo ya no dependo de nadie externo para ello. Con lo cual, no necesito tener vínculos cercanos en los que la otra persona sea responsable de cómo me siento yo. O sea, si yo a mi hijo le digo no hagas eso porque sabes que me sienta mal, le estoy siendo responsable de mi falta de límites. Y para mí los límites no es algo que tengas que poner externamente, sino que es algo que tienes que definir internamente y tener claro qué quieres y qué no quieres y cómo te quieres sentir y no. Y cómo no. Entonces, si no tienes eso claro, es normal que termines sobrepasando tus propios límites y asustándote cuando lo haces y luego responsabilizando a otros en base a echarles la culpa de cómo te sientes tú. Os pongo un ejemplo. Imagínate que llega alguien y te echa una bronca. Si tú estás en ti y alguien te viene y te echa una bronca, tú dices pues esta persona tiene un mal día y no sabe sostenerse y pues está tirando su energía emocional por todos lados a ver quién la pilla. Pero yo no me relaciono con eso porque eso no tiene que ver conmigo, pero lo entiendo. Ahora, si yo me relaciono como nos hemos relacionado desde el patriarcado y alguien me echa una bronca, yo enseguida lo hago mío y dices ¿con qué derecho me hablas así? Ojo, ¿por qué me has echado esa bronca? O sea, estoy haciendo mío la emoción del otro y las mías no las estoy cuidando y no las estoy atendiendo. Entonces, esto es lo que está cambiando. Esta forma codependiente de relacionarnos está cambiando. Entonces, ¿cómo lo vemos? Pues a través de todo este auge de conexión a través de las redes sociales, ¿no? Con el Zoom, con Instagram, Instagram Live o Facebook Live y todas estas conexiones que estamos haciendo ahora, sobre todo los que hacemos estos trabajos de servicio de comunicación, ¿no? Porque damos clases, porque damos información, se nota muchísimo la diferencia entre antes y ahora, ¿no? Entonces, antes, 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 cuando yo tenía gente en consulta o en clases, estaba mi zona de confort era, merced a mi propia conexión emocional, conectar con el otro. O quizá diría merced a mi propia desconexión emocional, era conectar con las emociones del otro. Entonces, yo siempre he tenido facilidad para eso, antes de inconsciente y luego más conscientemente, porque no me sostenía en mí, en mi propio cuerpo y con mis propias emociones. Entonces, me era muy fácil sentir ese vínculo con el otro. Entonces, cuando venía alguien en consulta, cuando estaba alguien en clase, pues era como una especie de conexión psíquica que tenía, que llegaba a un punto en donde incluso me daba como una sensación de poder, ¿no? O sea, si yo tengo esa conexión psíquica, si yo tengo esa conexión más sensorial con la otra persona, que puedo sentir lo que siente él o ella, ¿no? Entonces, es como que de alguna manera te pone en una posición empoderada, pero es un empoderamiento falso, porque es un empoderamiento en base a que tú no te sostienes a ti y que de alguna manera te conectas con las emociones del otro para vivir esas en vez de las tuyas. Y ojo, porque a esto lo llamamos empatía, pero después de vivir empáticamente durante muchos años, he llegado a la conclusión de que no es sano. Lo sano es volver a ti, conectarte contigo y sostener tus propias emociones. Y en todo caso, tú puedes observar el proceso del otro, pero es desde una postura diferente, no es desde esa conexión energética escorpiónica de te siento, tú me sientes, yo te hago sentir y todo esto, sino que es más, o sea, esta conexión de redes lo que te obliga es a conectarte desde lo más elevado de ti y desde allí que se active tu intuición y desde esa intuición percibes al grupo. O sea, es otra forma de conexión, ya no es una conexión sensible. Y dicho esto, paradójicamente, es como que sientes cosas de los demás a través de las redes. Por ejemplo, cuando estoy dando una charla o cuando estoy dando un taller o una sesión, estoy percibiendo, pero esa percepción no es desde lo que yo siento a lo que tú sientes en plan escorpiónico, sino que es una percepción más, me conecto con lo más elevado de mí, a lo más elevado de ti y desde allí nos relacionamos. Es como una conexión más intuitiva. Entonces puedo captar las cosas de los demás, pero no llevo al cuerpo las cosas de los demás. Y al mismo tiempo, tampoco es que me separo intelectualmente y lo observo desde la superioridad, sino que es como una sensación de... es como más claro, más nítido. No es una sensación tan física, sino que son como visiones, ¿no? Más bien como tener una visión o tener una comprensión o tener un entendimiento, ¿no? Es como una conexión de más claridad en la que yo me sostengo a mí y tú te sostienes a ti. Y entonces quiero invitaros a observar de qué forma está cambiando vuestra manera de relacionarnos con los demás y cómo, sobre todo si estás haciendo este tipo de trabajo como yo. ¿Cómo percibes esa conexión con el otro o con el grupo con el que estás conectado? O sea, obsérvalo. Nota las diferencias. Porque es a esto a lo que vamos. Es a esta forma diferente de relacionarnos con los demás a través más de mi conexión conmigo y desde aquí y radio y conecto contigo más que desde una conexión emocional. Entonces, sobre todo si tienes mucha energía de escorpio en tu carta o eres un 2 en enneagrama, por ejemplo, ¿no? O un 3 o un 4 que estás más acostumbrados a esa conexión. Observa ahora cómo la comunicación cambia, la forma de conectar cambia y es más como que estás más en ti y desde dentro de ti captas la información en vez de desde dentro del otro. No sé, espero haber comunicado lo que estoy percibiendo, lo que estoy experimentando. Y bueno, comparte conmigo si eso, cuál es tu experiencia y también si tienes alguna duda, pues coméntamela y así a ver si puedo elaborar un poquito sobre este tema. Pero me parece fundamental que entendamos el cambio tan radical que estamos teniendo en nuestra forma de relacionarnos y cómo eso nos lleva a una forma mucho más pura, más auténtica, donde cada uno es uno mismo, donde no tengo expectativas de que el otro se comporte de ninguna manera, con lo cual le libero de roles, le libero de proyectarme sobre él, le libero de cargar de mí y viceversa. Y desde allí es mucho más fácil que conectemos con nuestra esencia y pongamos en marcha nuestros talentos para crear nuestra misión de vida. Así que, nada, pues te invito a conectar con esa forma de relacionarte, a observarlo y a compartirlo. Y pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!